... ¿Qué haríamos sin ellos? ¿Dónde nos perderíamos sin museos? En Castilla y León rondan los 400 y seguro que nos dejamos alguno. Hoy en su día husmeamos en sus vitrinas, salas y paredes... ...y hemos encontrado los más populares, los que más amigos tienen... ...y este, el de la evolución humana en Burgos, gana en el ranking de afectos. Buenas tardes. La formación profesional como fórmula de éxito... ...para acceder al mercado laboral, para que nuestros jóvenes encuentren trabajo... ...de cómo adaptar la FP a las nuevas demandas de las empresas... ...se habla a estas horas en las Cortes de Castilla y León. Foro al que asiste el presidente Herrera y Leticia Sánchez... ...responsables también de otras comunidades autónomas. Sí, responsables de Educación Alejandra, de nueve comunidades autónomas... ...que van a participar en este foro de nuevos desafíos... ...que se prolonga hasta el próximo viernes. Herrera se ha reunido con ellos y antes han estado durante más de tres horas... ...con el consejero de Educación de Castilla y León, con Fernando Rey... ...perfilando una ponencia que Rey llevará a Bruselas a finales de este mes... ...sobre cómo modernizar la educación superior. Entre los mensajes que hemos escuchado aquí, el del presidente... ...llamando a hacer más atractiva la formación profesional. Ha mostrado además Herrera la apuesta de la Junta por este cometido. Las Cortes de Castilla y León dicen no al cierre del auque... ...y los grupos creen que con este respaldo político... ...el presidente de la Junta podrá convencer mañana a Lactalis... ...en la reunión que tienen en París. Acuerdo de todos en este punto, no así para abrir los comedores escolares en verano... ...el PP cree que no es necesario. Otro polémico asunto además de este, ha movido hoy a los periodistas... ...por los pasillos de las Cortes. Ha sido esta carta de Rafael Delgado, el ex alto cargo al que la Junta responsabiliza... ...sin nombrarle, de una contratación a dedo en el edificio de Arroyo. Delgado amenaza con acciones legales a la consejera de Hacienda... ...si no rectifica en lo dicho en lunas. Del Olmo no ha querido responderle. Un guardia civil ha muerto atropellado esta tarde en Valladolid. Ha sido aquí en la A62, a su paso por Tordesillas... ...un monovolumen ha arrollado la moto de la gente... ...el corte de la vía ha provocado retenciones de hasta dos kilómetros. El buen tiempo nos acompañará de nuevo mañana. El sol domina en todo el mapa, ya lo ven y las temperaturas seguirán siendo suaves... ...aunque las máximas pueden subir hasta rebasar los 25 grados.